Buenas, somos SFB. En este video vamos a mostrarles una de las alarmas GSM más fáciles de utilizar y más fáciles de configurar que existen en el mercado. Como vemos, es una alarma que tiene el teclado táctil, tiene una pantalla E y nos va a permitir conectar nuestro celular vía Wi-Fi para poder configurarla y poder gestionar todas las opciones que esta nos trae. Vamos a ver como lo hacemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sistema Armado Sistema Armado Sistema Armado Sistema Armado Y después vamos a esperar que nos aparezca nuestro menú. Sistema Armado 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 Sistema Armado